Y estamos recibiendo a Gabriel Picos, él es integrante de la Coordinación Nacional de la Red de Agroecología del Uruguay. Gabriel, un placer. Igualmente. Se me complicó ahí con el término agroecológico, agropecuario, es una mezcla. Suele pasar, nos han nombrado de varias formas. Sí, ¿no? Hace algunos días se realizó aquí un foro binacional que los integra a ustedes, ¿no? Sobre la Pampa, ¿verdad? Sí, es un encuentro organizado en Ribera Mento, ese nombre que utilizan para nombrar Ribera y Ribera Mento como una ciudad única, digamos, en zona de frontera. Focalizado en el tema de la Pampa y a la cual nos invitaron como organización. Ahí participó una compañera que es Natalia Baxa, que es parte del grupo asesor. Y dentro de esa actividad presentó un poco lo que hacemos nosotros desde la Red de Agroecología, tratando de ubicar algunas problemáticas vinculadas al tema del estado de situación de la biopampa en la región. Esa región, la Pampa, ¿no? ¿Qué abarca para tener una visión? Y básicamente es Uruguay, el sur de Brasil, Argentina, un poco de Paraguay. ¿Es una región que tiene algunas similitudes para denominar la Pampa? No puedo entrar en las cuestiones más técnicas porque por algo ahí fue Natalia. Pero tiene algunas características particulares, biofísicas principalmente, que hacen que se la ubique como un territorio común, digamos, en cuanto al tipo de vegetación, por ejemplo, en el cual predomina. Que además eso después lo ubica como un lugar privilegiado para determinados tipos de producciones. Básicamente es como la zona ganadera de esta parte del continente. ¿Y qué es la Red de Agroecología del Uruguay? La Red de Agroecología del Uruguay es una organización que se crea en el 2005, en mayo del 2005, a partir de antecedentes y de otros grupos que ya venían trabajando desde hace más de 30 años en el país, como la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, el Centro de Tecnologías Apropiada, la Comisión Nacional de Fomento Rural, Redes Amigos de la Tierra, una serie de organizaciones que en el 2005 crean la Red de Agroecología en el marco de la discusión de un grupo de trabajo sobre las normativas vinculadas a la certificación orgánica. ¿Certificación orgánica? Es decir, darle un certificado a un productor orgánico de que eso fue cultivado o producido con determinadas condiciones. Exacto. La certificación implica, es una certificación a los procesos productivos que esos agricultores en determinado lugar, un predio, una chacra, realizan bajo determinados acuerdos de prácticas que tienen que respetar. Correcto. Entonces, eso se estuvo discutiendo en esa época, que es un poco lo que hoy día está nuevamente sobre la mesa, que es toda la discusión de las normativas vinculadas a la certificación. Entonces, la Red surge en ese contexto, incluso a partir de ahí es que nosotros tomamos como propia la figura jurídica de la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica del Uruguay, que era una certificadora que empezó a funcionar a partir del 96 y que fue reconocida a través de un decreto en el 99. En el acuerdo de esta conformación de la red de agroecología, la red toma esa figura jurídica y a partir de esa figura jurídica es que nosotros empezamos a conformar lo que llamamos un programa de certificación participativa que hoy día se conoce más como sistemas participativos de garantía, porque es como se conoce a nivel mundial, digamos. Y a partir de ahí es que comenzamos nosotros en esa tarea de la certificación de los predios orgánicos y ecológicos. ¿Y qué quiere decir el sistema participativo de garantías? Básicamente el sistema participativo de garantías es un sistema que se construye como alternativa al otro tipo de sistemas que predomina, que son lo que se llaman los sistemas de tercera parte, que habitualmente son empresas que van y certifican a los predios, que no pertenecen en nada a ese, no tienen vínculo ninguno, salvo en ese acto de auditoría con esos agricultores. Pero que son empresas cuya finalidad es el lucro e incluso ahora la mayor parte de las empresas integran conglomerados transnacionales. La más conocida acá en Uruguay es Control Union, que es una de las que certifica la producción de carne orgánica que se exporta en el país, por ejemplo. ¿Y cómo funciona hacia adentro de la red este sistema? Este sistema ahí, lo que sucede es que estos sistemas de tercera parte son sumamente caros, son inaccesibles para quienes provenimos de la agricultura familiar y en realidad el sistema participativo se construye como una herramienta de certificación propia de esta organización de agricultores con una intención de bajar los costos y poder hacer un proceso de certificación accesible y que además nos permita fortalecernos como organización a la red. Entonces ahí lo que se conforman son comités de ética. Nosotros nos dividimos en siete regionales, ocho somos en este momento con la incorporación de la regional Paysandú. Cada regional tiene una coordinación de la regional y después tiene un comité de ética. Los comités de ética son un poco los orientadores territoriales de estas visitas de certificación y después se realizan grupos de visita. O todo esto debería decir que se realizaban, porque en realidad nosotros ahora, desde el 14 de julio del año pasado, toda esta actividad de certificación fue inhabilitada por el Ministerio de Ganadería y eso es un poco parte de lo que estamos tratando de recuperar en este momento. ¿Podría decirse que la garantía de participar, todo es una especie de blockchain, donde todo el mundo tiene la información del otro y brinda esa garantía, esa seguridad? Tenemos en este momento esa discusión con el Ministerio, que ellos desde el Ministerio de Ganadería nos plantean la necesidad de que las auditorías sean confidenciales y nosotros por lo contrario lo que decimos es, primero que nuestra certificación es voluntaria, entonces no hay nadie que esté obligado a hacerla y en segundo lugar, de que en realidad colectivizamos toda la información. O sea, para nosotros el otro predio no es una competencia a la cual yo tenga que ocultarle cómo hago para que mi manejo sea de la mejor manera en la producción ecológica, sino que si yo encuentro una forma, por ejemplo, controlar una placa, controlar hormiga, algún tipo de hongo, lo que fuera, esa información es colectivizada a la interna de la organización y tratamos de incorporarla entre todos y en el intercambio es donde nosotros como agricultores es que podemos crecer. Para entender, si yo digo que vendo productos orgánicos, que mis productos son orgánicos y no son así, estoy compitiendo deslealmente, porque tal vez uno no se dé cuenta, o sea, el consumidor final se come una lechuga, si es orgánica o no, por el sabor, te digo, de repente al ojo, entendí, uno va a la feria y hay veces que la lechuga es tan divina y otras no, pero uno no puede... Ahí, en todo esto de los sistemas de certificación, evidentemente lo que se juega como eje principal es la confianza. Entonces, lo que nosotros generamos fue un proceso de certificación participativa construida en la base de la confianza de quienes integramos ese sistema, pero además al cual se han sumado muchos consumidores, por ejemplo, que no participan necesariamente del sistema, pero que confían en el proceso de trabajo que nosotros hacemos. Nosotros para eso lo que hacemos es transparentar todo el proceso, de hecho parte de los compromisos que tienen los agricultores y las agricultoras cuando certifican es que tienen que dejar las chacras a puertas abiertas, digamos, hay un compromiso de quien quiera que quiera ir, tiene el número de operador, el número de teléfono, puede coordinar para ir, visitar y tiene derecho a conocer ese predio, o sea, tenemos como esa política de transparencia y de apertura de lo que hacemos. Entonces, a partir de ahí nosotros construimos esa confianza. Después hay otros que confían más en esta otra estrategia de una certificación de tercera parte que supuestamente es más objetiva, sin involucramiento, pero bueno, nosotros entendemos que esta otra herramienta, habemos un grupo de consumidores, técnicos, productores, que nos genera esa confianza y por eso es que tratamos de seguir peleando para que se lo reconozca normativamente, que es un poco la discusión que estamos teniendo ahora con el Ministerio. Hablabas de consumidores, ¿cuál es el perfil de esos consumidores? ¿Gente que compra en la chacra, gente que compra acá en algún mercado o en algún lugar de ventas de productos orgánicos? Y ahí es muy diverso, tenemos los consumidores, los puestos de venta de este tipo de producción pasan por las grandes superficies, que tienen un gran número, pero también ha crecido mucho, sobre todo en los últimos años, los puestos de las ferias, ferias vecinales que incorporan algún puesto orgánico, pero también ferias especializadas. Hay una en realidad que es histórica, que es la feria del Parque Rodó, que está desde la década del 90. Se han incorporado dos ferias más en Montevideo, en el centro y en el Parque Posada. ¿Exclusivamente en productos orgánicos o donde se venden productos orgánicos? Y te pregunto si es así, si uno puede detectar si hay algún certificado o placa o algo que lo diga. En este momento, como nosotros estamos inhabilitados, y es parte de las preocupaciones con las cuales estamos trabajando hoy, el Ministerio nos habilitó que lo que nosotros habíamos certificado hasta el año pasado se mantuviera vigente, pero esa vigencia ya perdió el 14 de julio, ya pasó el año, que es la vigencia que tienen las certificaciones, o sea, toda certificación, sea de tercera parte o participativa, tiene que tener por lo menos una visita anual. Entonces hoy día se están utilizando los sellos que van quedando a partir de este proceso. Pero la garantía principal en nuestro caso es que estos puestos son todos atendidos por productores. Son los propios agricultores los que atienden los puestos vinculados a la producción agroecológica. Entonces, ahí vos tenés de primera mano toda la información que quieras tener. Cómo se produjo, cuándo se hizo, quién lo hizo, dónde se puede ir a conocer. Entonces, en este tipo de puestos, la garantía mayor está en quién lo está vendiendo, que es el propio productor de esos alimentos. Ya en otros lugares, como la grande superficie, ahí es donde estamos viendo que pueden haber algunas dificultades, pero que, bueno, es parte de este proceso de discusión con el Ministerio en relación a los cambios de normativa que se están realizando. En cuanto a la cría de animales, ¿hay una forma agroecológica de hacerlo? Hay, en Uruguay, es muy difícil porque tiene una serie de dificultades que muchos de nosotros no hemos podido levantar, incluso colectivamente. Para darte un ejemplo, uno puede producir bajo todas las normas ecológicas una oveja, un cerdo, para venderlo como carne orgánica, pero no tenemos donde faenarlo. Como carne orgánica. ¿Porque implica una faena diferente? Implica el mismo, un tipo de faena que se haga en un local de faena que esté habilitado para faena ecológica, que no cambia mucho, solo que lo que se mantiene son como que no haya contaminación cruzada, vamos a decir, de otro tipo de carne, o que no haya posibilidades de que se entreveren carnes de otro tipo. Entonces, todo el proceso, lo que intenta controlar y estar atentos es a la trazabilidad de que ese producto realmente se mantenga en todo ese proceso como ecológico de principio a fin. O sea, un frigorífico sería, bueno, frigorífico, sí, bueno, la parte de la faena, sí, pero orgánico. Claro, ahí la dificultad es que son pocos los frigoríficos que están habilitados, que lo hacen principalmente para exportación, lo hacen en volúmenes que para nosotros que somos pequeños agricultores no lo podemos hacer. Entonces, ahí tenés un problema que son hasta de costo, digamos. Hay experiencias, por ejemplo, no es animal, pero tiene que ver de molienda de trigo y maíz para hacer polenta y harina orgánica, harina de trigo orgánica, que se hace principalmente en el molino de Santa Rosa. Y el molino, para hacer esa molienda, tiene que cerrar el molino, limpiar todos los restos de lo que haya de moliendas anteriores, que vienen de procedencia convencional, limpiar todo, moler y después de que se muele, además de mantener todos esos productos separados de las moliendas anteriores y de garantizar que esté separado. Entonces, eso también implica una visita de certificación de ese molino y después tiene que volver a limpiar para retomar las moliendas tradicionales. Estamos hablando de que en Uruguay, por lo que se está moliendo hoy, son básicamente tres días, cuatro días de trabajo para un molino como el Santa Rosa, que le implica todo un nivel de gasto, porque lo que hace es básicamente parar el molino y además un trabajo extra, que eso evidentemente genera otros costos y que entendemos que para poder generar como una estrategia de amplificación de la propuesta, de la cantidad, del volumen de este tipo de productos, también hay que generar estrategias que no estén cargadas en los agricultores como tales y que tampoco lo hemos podido conseguir, incluso desde las propias organizaciones. Ahí es donde nosotros tratamos de recurrir al apoyo de la política pública. Claro. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, realmente un placer y bueno, que se destrabe esta situación, a ver si quién puede certificar transparentemente, que me parece que es la palabra del día. Estamos en eso. Ahora el Ministerio nos abrió un espacio de interlocución en los últimos 15 días, 20 días, o un mes en realidad, y estamos conversando. Lo que sí nosotros queremos es que los sistemas participativos de garantía recuperen el reconocimiento normativo, pues en realidad eran reconocidos por un decreto, el decreto 557 del 2008, y hay un nuevo decreto de certificación orgánica que explícitamente no los reconoce, no los pone, y ahora estamos en la reglamentación de ese decreto donde ahí sí se estaría reconociendo. Pero nosotros entendemos que el reconocimiento normativo jurídicamente perdió un puesto, digamos por lo menos en términos legales, entonces estamos haciendo las dos peleas. Estamos sentándonos a discutir con el Ministerio para que ese reconocimiento se concrete, y eso está bastante bien encaminado, pero además queremos volver a recuperar el valor jerárquico de decreto, por lo menos, de ese reconocimiento. ¿La agroecología viene en aumento en nuestro país? Sí, por suerte, estamos en un momento principalmente de sensibilidad, y de poder pensar que es posible producir alimentos de otra manera. Gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes aquí, en Modo País. Gracias.